La Universitat Politècnica de València ha aprobado el mayor número de plazas de catedrático y de titular de universidad desde que comenzó la crisis y se limitó la tasa de reposición. Ha sido en el primer consejo de gobierno del nuevo equipo rectoral. Los elementos centrales más importantes de la modificación que se propone es la publicación de la oferta pública de empleo de la Politécnica, que consiste básicamente en la creación de 75 plazas de titular de universidad y 75 plazas de catedrático de universidad, lo cual nos va a ayudar mucho porque da una oportunidad a profesores que están acreditados para poder seguir promocionando su carrera profesional. Evidentemente estas cifras son muy importantes y marcan una diferencia sustancial con lo que hemos vivido estos años previos. Por otro lado, se ha aprobado la amortización de 54 plazas de profesores jubilados, fallecidos o que han promocionado y la conversión de plazas que permitirá a los ayudantes que las ocupan continuar con su vinculación laboral con la universidad una vez agotada la duración máxima de sus contratos actuales. El Consejo de Gobierno es el encargado de establecer las líneas estratégicas y programáticas de la universidad en los ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y elaboración de los presupuestos.